Bueno, hablando del rey de Roma, que es el primero que se asoma. Esto se pone bueno, esto se pone grande, esto se pone sabroso. Venga, llegue líder, venga, venga. Si usted... Entra, entra. Vamos a hacer un concurso. Digo, depende de quién estén allá abajo, porque a veces hay gente que son truqueros. Venga, écheme acá, venga, écheme acá, écheme acá. Vamos a recibir dos llamadas nada más. Vamos a ver, sale ganador quien me diga en este momento quién hace su entrada triunfal aquí a Navidad para la calle. Vamos a ver, aquí tengo el teléfono en la mano. De los personajes que ya habíamos mencionado. Deje de estar dando orejas, que se la llevan las dos, no de una. No, Pablo. Sí, vamos a ver, yo quiero... Ahí está sanando el teléfono, vamos a ver. Hello, buenas. Buenas. Buenas noches. Esta llamada como que medio se cayó o se cortó, no sé. Eche para acá, líder, eche para acá. Siéntese en esa silla que está ahí. Vamos a ver. Navidad para la calle. La calle 96.13 de Medios Telemicro. Buenas noches. Buenas, ¿quién me habla? Félix Martínez. Dígame, ¿qué personaje entró aquí a Navidad para la calle? No, no es César Castro, no. César Castro, el hombre es presidente de Yulis Cesarina. No está César, no. Una llamadita más y le vamos a darle buenas noches porque a veces anda un poquito medio rápido. Se nota. Pero el hombre está por acá. Vamos a ver la segunda. Buenas noches. Buenas, buenas, bendiciones. Dígame, ¿qué personaje está aquí en la cabina? Domingo Castillo. No, no es Domingo Castillo. Dígaselo usted quién es Eker para que se gane ese premio usted. Juan Mercedes. Juan Mercedes. Bienvenido. Bienvenido. Vamos a darme un aplauso. Aquí a Navidad para la calle. Del grupo de tiendas a Misael. Él está en Oriel. Está por acá Juan Mercedes. Déjenme ese micrófono al líder para que salude a la audiencia. Sí, claro. Vamos a ver, líder. Buenas noches y bienvenido, hermano. Ay, ay, ay. Muy buenas noches, don Pavlín. Buenas noches para usted. Usted es la famosa secre, ¿verdad? Sí, la secre. Ay, 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 ay. Permítame saludar. ¿Puedo saludar a la audiencia? Claro que sí. ¿Cuándo no, líder? Ay, 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 ay. ¡Ja, agradecido de Dios por la oportunidad que me da, pues, de hablarle de las tiendas del Grupo Misael! Amén. Y bueno, yo traje, pues, una información, ¿verdad? Sí. Pero la idea, que para mí, yo soy, oiga, quiero una audiencia... Demasiado grande. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Dios ha sido bueno. Sí. Bueno, y hablarles de las tiendas del Grupo Misael. Déjenme recordarles cuáles son las tiendas del Grupo Misael. Mire esto. Las tiendas del Grupo Misael son Oriel Muebles. Mire, vamos a hacer un concursito breve. Un concursito. Atención, pueblo. Yo no vine a eso, pero ya que usted me dio el micrófono, yo no me puedo ir sin regalar algo. Ya. ¿Usted me lo permite? Claro que sé. ¿Cuándo no? Vamos a ver. Entonces, está lo siguiente. Sí. Las tiendas del Grupo Misael son Oriel Muebles, Oriel Muebles, Manny Muebles, Junior Muebles, Muebles Areche, Nelsi Muebles, Eli Muebles, Frank Muebles, EIM Comercial y Teo Muebles son las tiendas del Grupo Misael. Sí, vamos. Oiga bien, 15 tiendas en la región este del país tenemos tiendas en Seiko. Una cadena de tiendas. Oiga, tenemos tiendas en Gato Mayor, tenemos tiendas en San Pedro de Macorís, en La Romana y aquí en Higüey. Amén. Hay nueve tiendas aquí. Sí, es una gran cadena de tiendas. Si usted necesita, usted lo consigue en las tiendas del Grupo Misael. Sí. Si usted tiene una nevera, atención usted, si tiene una nevera, por ejemplo, una neverita que se gobierna, ¿usted sabe cuáles son las neveras que se gobiernan? Las que no tienen nada. Oiga, esas neveras que se gobiernan dan corriente, tiran agua en el piso, ensucian la casa. Oiga, enfrían cuando quieren, ellas se gobiernan. Si usted tiene una nevera de esas que enfría cuando quiere, usted necesita ir a una de las tiendas del Grupo Misael. Para modernizarse, ¿no? Claro. Oiga bien.